Cristian Chávez y su ex pareja Michael Kemper Creo que lo dije bien Esta ex pareja de Cristian Chávez que acusó en su momento de violencia que incluso le partió una cabeza en la... le partió una botella en la cabeza Bueno, resulta que ahora ya habló el abogado de Michael Kemper que se llama Oscar Mora y este abogado reveló más información informó que hace más de un año está este proceso y ahora sí se cuenta con elementos probatorios dictámenes psicológicos también entrevistas de testigos cuestiones legales y el expediente médico de Michael En estos momentos, a partir de este momento mejor dicho puede existir acción legal o penal Lo que sigue sería por parte de la justicia marcar y establecer una fecha y hora En esa fecha y hora todos los involucrados y todas las partes tienen que asistir incluyendo a los testigos que supongo son vecinos que tenían en aquel entonces Si no acude el demandado, que en este caso es Cristian Chávez se podría llegar a solicitar recién en ese momento una orden de aprehensión contra Cristian Chávez Los abogados de Cristian Chávez pidieron una prueba psicológica a Cristian Chávez para demostrar que no es una persona violenta aunque, según dice Oscar Mora y otros expertos en el tema una prueba psicológica no demuestra el 100% que alguien sea una persona violenta Acá, el tema es que de continuar el proceso legal de acuerdo a las leyes esta persona se estaría enfrentando es decir, Cristian Chávez se estaría enfrentando a 6 a 8 años de prisión más una multa más reparación de daños y obviamente al ser de 6 a 8 años de prisión no podría salir bajo fianza Órale O sea que también podría terminar en el en el tambo Sí cantando ahí adentro Y soy reverde Bueno, pues todo vos nuestra parándula ¿De qué vamos a hablar, güey? No voy a terminar en el tambo ¿De qué vamos a hablar, güey? Teleg~~~ star 23 23 25 26 28 28 28 Sny 24 Gracias por ver el video.